a ver guardéis silencio por favor a ver, a ayudar un poquito a Laura a poder hablar Paula, perdón que nada, yo he hecho una página web del sector de o sea, a un cargo que me gusta bastante no es haber visto algo de él y nada, pues le he enfocado el objetivo bueno, he puesto música, no sé cómo está el volumen bien, está perfecto que es una no sé cómo va a estar a ver, oye, guardéis silencio por favor y nada, el objetivo es básicamente tratar el tema del tiempo en las películas de Wokawaii porque creo que es un tema bastante importante que es director, pues es como que se recrea mucho en las imágenes, en la poesía visual y es como que cada imagen pues le da como mil vueltas y te trata un montón el tiempo, como en la sea del tiempo en el reloj o el tiempo sensorial, es como que cada imagen es, no sé explicarlo muy bien, pero como que presente en una mucho más en sus películas porque maneja el tiempo pues, como que podría ser, así que es ahí no sé también hace, se hace un tiempo muy bien , no sé qué es como que sus películas transmiten la misma forma HTML, a mí al menos me lo parecen porque me gustaba mucho y creo que es un tema pues bastante importante dentro de su filmografía. Y luego la metodología, pues me he visto sus películas, me faltan dos, pero bueno, tampoco las he analizado porque el tema tiempo pues tampoco creo que sea tan importante. Y pues nada, le he visto películas, se le iba acerca del director y de sus películas y bueno, ese para la canción, no sé por qué, bueno, es muy sencilla la página porque el Frontex no lo sabía ni utilizar ni nada, no buscó tutoriales por internet y aún así pues bueno, ya veis que es súper sencilla y que no tiene mucha chicha, pero bueno, es lo que salió. ¿Cuántos lo has hecho el diseño? Con Frontex. ¿Cuántos lo has hecho? Pues nada, eso que he leído acerca de él y de sus películas y tal, y luego he visto, pues en este fin, la verdad, que me di películas, saqué mis conclusiones y luego cosas que he leído pues la reuní un poco en esta página. Aunque bueno, tiene mucho de visión personal, o sea que no es nada muy formal, porque he puesto entre todo pues muchas opiniones mías y conclusiones que saqué en eso. Las fuentes, pues es las películas que bueno, que algunas las he bajado, básicamente todas, que las he visto, luego libros que utilicé uno de Carlos Heredero, que es el director de La Calle del Cinema, que bueno, se considera a sí mismo pues como un gran admirador de Juan Cargoy y siempre está hablando de él y en las revistas pues siempre tiene artículos acerca de este director y es como que le ha hablado bastante. Y luego una revista, la revista Cineasia, que había, bueno, era de cine asiático y tenía un artículo bastante extenso de de Juan Cargoy. Y luego algunos enlaces, que bueno, pues la Wikipedia, Filmacinity y cosas que, que bueno, luego en la conclusión digo que en los links y todo esto, que viene siempre la misma información, que viene siempre la biografía, que ni siquiera está siempre igual, porque hay veces que te cambian un montón de cosas y acabas como vale, no entiendo nada. Porque es todo igual, no te dice nada nuevo, porque siempre es solo biografía y filmografía sin decirte nada acerca de temas específicos ni nada. Creo que, bueno, las páginas que he visitado son muy generales y que no tienen mucho de dónde sacar. El estado de la cuestión, pues, bueno, Juan Cargoy se va haciendo películas y ha hecho, hizo una de las mismas minas minas que la presentaron en el Festival de Cance el año pasado y que, bueno, aquí, no sé cuándo se estrenará, pero todavía no se ha estrenado y ha pasado un año. No sé, no sé cuándo la he estrenado. Y, bueno, aquí pongo un poco de información de la película, aunque no la hayan estrenado aquí, pues, yo la he visto y me parece muy bonita, aunque creo que se repite un poco con todos los clichés que ha utilizado en sus películas anteriores. Se utiliza siempre, pues, ralentís congelados y como que hay veces que sí, que en sus películas son bonitas, pero que a veces se recrea demasiado en el tiempo y se estanca un poco la película y a veces hace un poco lento. Pero creo que a veces merece la pena. Y esta es bastante bonita. Y, bueno, luego, aparte de la película, pues, ha hecho una serie de publicidad para la marca de concepto MV, que creo que sale, bueno, no sé cómo se llama el actor, pero que es bastante famoso y está bastante bonita. Se llama The Follow, lo pone ahí y, bueno, si queréis lo podéis encontrar en YouTube, que creo que sale. Y luego también ha hecho, en una serie de, o sea, en una película que son tres cortos, que son cortos eróticos, que se llama Eros, pues, el último corto es de Goncaroay y está bastante bien. Y luego también ha hecho La dama de Shangai, que sale Nico de Kidman, pero que no la han estrenado aún, creo, la estrenaron en el festival de Kain, pero, como no, pues, no llego todavía. O sea, no sé cuándo llegará, pero no. Bueno, eso es el estado de la cuestión. Y luego, bueno, la hipótesis, pues, es muy sencilla. Pues nada, que, como no sabía de qué hacer el trabajo, pues, bueno, pues, voy a ver, no sé, como el tema del tiempo es bastante interesante, pues, lo que quería hacer era, pues, aparte de hacer un trabajo en el tiempo, en sus películas, pues, saber cómo está la cuestión en internet, en los libros, y saber qué tipo de información me podía encontrar, aparte de mi propio punto de vista. Y, bueno, eso es básicamente la hipótesis, que si hay, si el tema de tiempo está bien tratado en internet o en libros y todo esto, y si podría aprovechar esa información para hacer este trabajo. Y en las conclusiones, pues, no son muy positivas, pero, bueno. Pues, en las conclusiones he puesto que en internet, pues, lo que os he dicho antes, que siempre se basa en dar información, pero información muy fría, con muchos números de fechas y cuándo empezó a hacer películas, cuándo nació, y cosas así, que al fin y al cabo, pues, tampoco tiene mucha relevancia, porque en realidad lo que importa es saber de qué van sus películas, cómo las tratas, cuál es, quién es el director de fotografía que suele utilizar, que es Cristo Ferdoi, que hace unas imágenes que a mí me parecen preciosas. Y, pues, eso, que no hay mucha información, que siempre son datos de lo mismo, y que, bueno, pues, yo me, en realidad, el único libro que he podido coger acerca de este director, pues, es el de Carlos Heredero, que lo encontré en la facultad y que, bueno, tampoco es que tenga así mucha, como mucho mérito, porque como es tan admirado de Hugo Cargoy, pues, parece que es el único que habla acerca de, y es el que trata, pues, temas más específicos, porque el resto, bueno, no es eso, cifras y cifras y cifras, sin sentir. ¿Y las propuestas de trabajo futuro, cómo lo has planteado? Bueno, eso, ya se puede, lo que tú haces solo, es paradigmático, es decir, si has recogido, has integrado todo lo que hay en un solo sitio en el que tú has creado, hay información suficiente o hay todavía cosas por hacer en relación con... Hombre, yo creo que se puede hacer mucho más, porque siempre que no sabía utilizar la web, que la información, pues, sea un poco a tantas y barrancas, pues, entonces, yo creo que se puede hacer bastante más, y aparte de ampliar el tema del tiempo y hablar más sobre el tiempo, pues, puse algunas posibilidades del trabajo, como relacionar, no solo hablar sobre el tiempo, sino relacionarlo también con las imágenes, porque, bueno, he postado algún vídeo del YouTube, que son, pues, escenas de algunas películas en las que es como que el tiempo se condensa en una escena, y creo que es bastante interesante, porque el tiempo también lo trata en imagen, y creo que poner en una imagen el tiempo es como muy complicado y muy... ¿Se puede ver alguna imagen de esas para contrastar lo que dices con lo que vamos a ver? ¿En la película de N.S. Andama? ¿Aquí no sé si la ha visto alguien? ¿Hay alguien que ha visto esta película impresionante, evidentemente, maravillosa? ¿Aquí no les ha visto de la relación? ¿Es impresionante, no? ¿Es algo nuevo, no? ¿La planificación, los iguales? ¿Es una cosa? Sí, sí. Yo creo que es conveniente ver esta película. A ver, ponos un... ¿Tres? ¿Tienes un trailer de esa película? Eh, trailer, sí, tengo uno en inglés, pero es un poco... Eso es igual, ¿no? ¿Está en YouTube, o no? Sí. ¿No? Sí, pero a mí este enlace no me da mucho más, porque es como... Este enlace no me da mucho más, porque es como iris, como iris, como iris. Si es porque hay algo para que no habéis visto nada, por favor, para que no habéis visto nada de ese director, por tanto, que es un poco de imagen, ¿no? De consecuencia. No sé cómo se sube el volumen. 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 Bueno, ese era el trailer del inglés cuando yo personalmente lo leí. No era mal. Gracias. Pues lo que os estaba hablando antes, que es como que condensación en una escena, y a mí parece una escena preciosa. Pero bueno, es un poco lenta, si queréis. Pues lo que Paula se ha interesado en este tema, en la revista cuadros de reproducción multimedia, los dos últimos puntos de la revista se han derivado a trabajos de investigación más amplios, que tienen que ver con los DEA, que es una paréntesis doctoral, y hay varios trabajos que están que hablan sobre el cine japonés y no, y hay citas del cine de este. Por ejemplo, de notación mundial. No se ha llegado con la música. Esa es una paréntesis, porque eso no me ha citado. A ver, una pregunta para Paula. ¿La música de alguna manera tiene el tiempo? ¿Alguna pregunta? ¿La música de alguna manera tiene el tiempo? ¿Alguna pregunta? ¿La música de alguna manera tiene el tiempo? ¿Alguna pregunta? Gracias por el esfuerzo y por estar aquí en la sala. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!